Dentro de poco podremos ver la miniserie que protagoniza el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por primera vez entraremos al Palacio de la Moncloa para descubrir todos los secretos que guardan sus paredes y también quienes trabajan allí. Por el momento podemos mostrarles este pequeño adelanto. Entrar en el Palacio de la Moncloa. Ver y escuchar. El trabajo aquí es todo el tiempo. Es un oficio de 24 horas a día, 7 días a la semana. Pero es que esa es la parte bonita de esto. Por primera vez aquí está el interior de un lugar tan complejo. Para allá. Y sus habitantes. Yo quiero aparecer como soy. Desde la jefa de seguridad del presidente, la primera mujer en ese cargo. Te impresiona estar eso en la presidencia del gobierno. Hasta el jefe de una de las cocinas de Moncloa. Luego ya te vas acostumbrando, ¿no? A estar aquí. De la otra cocina hablan quienes siempre están cerca de todos los secretos. A veces no escuchas, pero es que otras veces sí que escuchas muchas cosas de las que hablan. Un asistente diplomático o los Sherpas. Los Sherpas son la avanzadilla de los presidentes, las personas de confianza. Creo que no me voy a olvidar nunca de aquel día. Tendremos que ser más resilientes en el ámbito energético. O como lo vivió él. Yo sinceramente pensé que no íbamos a lograrlo. Él ya estaba contento. Ah, encantado. Estoy conteniendo la respiración. Aspecto de ficción de múltiples temporadas para escuchar sus conversaciones reales. También la vida familiar. Todo próximamente.